Si estás viendo este vídeo, vas a fracasar en la vida. Probablemente. Y quédate hasta el final porque te lo voy a demostrar con hechos, hechos que tú mismo vas a poder contrastar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que con una alta probabilidad, si estás viendo este vídeo, termines comiéndote los mocos en áreas clave absolutamente cruciales de tu vida, como son tu vida amorosa, tu capacidad para atraer a las personas que te atraen, la salud, el fitness, la mejora financiera, la realización profesional, disfrutar con aquello que haces. Es decir, tener una vida plena, feliz, realizada. Porque la inmensa mayoría de personas que están viendo este vídeo no van ni siquiera a oler su potencial. No van ni a ver la sombra de su versión, sobrada. ¿Por qué te digo esto? ¿En qué me baso? Me baso en que es simplemente un hecho estadístico. Igual que es un hecho estadístico que la mayoría de personas que me siguen sí van a ver su vida muy, pero que muy mejorada en todas estas áreas clave. Y eso también es un hecho estadístico. Y lo tengo comprobadísimo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que unas personas que simplemente ven los vídeos, ven los vídeos. En cambio, hay otro grupo de personas que es mucho más reducido estadísticamente, que no entran, por ejemplo, a este canal, o sobre todo a Nación NK, no entran a consumir contenido, a que los entretengan, entran a cambiar su puta vida. Y esa es la gran diferencia. Y no me estoy quejando en modo alguno, porque incluso si algo, tendría que agradecer que en mi canal probablemente el porcentaje de personas que viene a cambiar su vida es muchísimo, pero muchísimo más alto que en otros canales. Pero aún así, sigue siendo un porcentaje mucho más pequeño que aquellos que simplemente ven vídeos. Es decir, están los que son seguidores y están los que ven vídeos. Los que ven vídeos y ya está, la inmensa mayoría se van a comer los mocos en las áreas más importantes de la vida, y los que siguen de verdad esta filosofía, los que abrazan el NetKaizen, los que entran para aprender, para tomar acción, para estar constantemente mejorando, caiceneando esos pequeños aspectos de su día a día, que poco a poco va formando un efecto acumulativo, como una bola de nieve, el efecto compuesto, esta gente va a ver unos resultados absolutamente pasmosos. Y cuando los vean desde fuera, después de ciertos años, va a ocurrir lo que siempre pasa y lo que me estáis reportando constantemente a aquellos que recorrís este camino. Y es que, Mario, me dicen que no me conocen. Bien, te he dicho que te lo iba a demostrar con hechos y simplemente te voy a invitar a que vuelvas al vídeo de ayer y que mires los comentarios. Y quiero que te hagas una simple pregunta. ¿Cuántos de estos comentarios, y ojo que estoy muy agradecido porque ya te digo que recibo comentarios mucho más positivos que la mayoría de influencers, también es verdad que lo que yo hago no tiene nada que ver. Pero quiero que leas esos comentarios en el que te digo que la mujer es menos superficial que el hombre en lo que atañe a sus mecanismos de atracción, no como ser humano, en los mecanismos de atracción, y cómo lo puedes explotar. Y fíjate si hay preguntas que muchos de estos comentarios me podrían haber hecho. Oye, Mario, ¿y esto cómo lo exploto y cómo lo puedo aprovechar? ¿Y cómo puedo hacer que ella se interese por esa parte emocional? Es decir, ¿cómo puedo cortarle las cadenas a la gaviota para que extienda sus alas y entonces caiga rendida a mis huesitos? ¿Cómo coño lo puedo hacer? Había un montón de preguntas súper chulas que algunos sí que me hacéis, evidentemente, pero que muchos simplemente pasan olímpicamente porque estaban haciendo justo, justo lo que yo te digo que no hay que hacer. Y te lo digo en el vídeo de ayer, no hay que irse muy lejos. Lo que te digo es, puedes elegir el equipo de hombres, hombres son buenos, mujeres malas, hombres buenos, mujeres malas, o puedes elegir el equipo de mujeres buenas, hombres malos, tóxicos, y entonces cuando estás en uno de estos dos equipos, pues como un equipo de fútbol, buenos, malos, ya está, no hay matices, no hay juego, no hay hacks, porque todo es culpa de las mujeres que son superficiales, son hipergámicas, o todo es culpa de los hombres que son tóxicos, machilulos, machistas, no sé qué. No, yo te digo, puedes estar en alguno de esos dos equipos, o puedes estar en el equipo de la verdad, el equipo de los estrategas del éxito, el equipo de los que miramos la realidad de una forma objetiva, lo más objetiva posible, con una actitud lo más científica posible, y decimos, ¿cómo puedo hacer que esta realidad empiece a trabajar en mi favor? Por ejemplo, en el caso de que la mujer tenga la capacidad, que mira que lo dije 50.000 veces, tiene la capacidad para sentirse atraída por tu atractivo emocional, porque hay rasgos emocionales que pueden proyectar poderío, que por lo tanto pueden proyectar que somos capaces de generar recursos de supervivencia, de preservarlos, etc, etc, etc. Fíjate si lo dije a veces, tiene la capacidad, no quiere decir que la ejerza. Y mira, si dije a veces, tu trabajo, nuestro trabajo como hombres, es ayudarla, hacerle coaching, animarla, llevarla por un camino para que ella desarrolle esa capacidad mientras nosotros desarrollamos la otra capacidad de proyectar nuestro puto atractivo emocional. Fíjate si te lo dije veces, que tiene la capacidad, pero que la capacidad no es ejercerla. Y aún así un montón de comentarios, no, porque fíjate que en Tinder, que no sé qué, llevamos hablando de esto, ¿cuántos vídeos llevamos hablando de esto? En Love Code ya ni te cuento, ya sé que de Nación NK los que estáis haciendo los cursos, nadie se le pasa por la cabeza hacer estos comentarios, porque es algo que lo hemos machacado y recontramachacado, y lo vamos a seguir machacando. Porque es verdad, si lo primero que he dicho yo, llevo ya varios vídeos diciéndolo, aquí en este canal, que es un puto cáncer lo de las aplicaciones, lo del Tinder, incluso las discotecas, ciertos ambientes, precisamente porque no le dejan a la mujer ejercer su hipergamia, es decir, ser súper, súper selectiva y quedarse con lo mejor de lo mejor de lo mejor, desde un punto de vista amplio, que están capándola, que le están cortando las alas, porque la mujer sí que tiene esa capacidad, y no me puedes discutir que no tiene esa capacidad. Y eso puede ser una puta maravilla que algunos sí que os estáis preguntando, Mario, ¿cómo lo hackeo a mi favor? ¿Cómo hago para que esa capacidad, cómo hago para que ella realmente, cada vez que pasa más tiempo conmigo, perciba que yo realmente soy más líder de la tribu, más ganador ganable, que soy un puto maromazo, que me estoy acercando a mi versión sobrada, que tengo ese poderío, que por lo tanto tengo esos recursos, aunque a lo mejor no los haya mostrado superficialmente, pero que ya los tengo, los estoy desarrollando, los estoy forjando, los estoy trabajando, ¿cómo hago para proyectarse a la mujer? ¿Qué actitudes tengo que tomar? ¿Cómo le transmito esa seguridad? ¿Qué lenguaje no verbal tengo? ¿Qué creencias necesito abrazar? ¿Qué emociones necesito sentir? ¿Cómo hackeo a mi propia mente inconsciente arrolladora para que contagie a la suya emocionalmente y para arrastrarla a mi realidad? A muchos esto es que ni se les pasa por la cabeza. Y están palmando. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren no es que yo les dé una solución, no es que yo les dé un camino, ojo. No es una solución que digas, di a, vive. No. Es una solución de recorrer un camino, de tú recorres ese camino y vas a ver cómo tu condenada vida mejora. Y te hablo no sólo por la experiencia de cientos de alumnos que han trabajado directamente conmigo, de miles de alumnos que me hacen llegar todo a esta feedback. Es que yo mismo lo veo cada condenado día en la calle, tío. Mírame. Yo soy un tapón de unos 70, casi 50 tacos. Y a mí las tías no me paran por la calle. No te estoy hablando de mis fans, no te estoy hablando de mis groupies. Sí que es verdad que puedo ligar mucho más en Instagram, en redes sociales. La gente que ya me conoce sabe lo que he conseguido. Muy bien, muy bien. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando. A mí una chica que no me conoce de nada, no le causó ningún efecto. Yo paso por la calle y la tía para ella no existo. No existo para ella. No te estoy hablando ya de cientos de alumnos que te podría poner ejemplos muy similares. Y la inmensa mayoría de hombres vais a ser así porque efectivamente la mujer es hipergámica, es condenadamente hipergámica. Y por lo tanto, cuando sólo tiene la vista para juzgar o cuando sólo tiene el cuánto dinero tienes o el cuántos Lamborghinis tienes en la puerta de tu casa o cuánta preselección tienes, cuántas mujeres te han hecho casito. Que por cierto, se puede proyectar preselección de otras maneras. No todo tiene que ser salir rodeado de un harem. Hay muchas formas de mostrar preselección y de subcomunicarla. Pero lo que te estoy diciendo es, tío, a mí no me lo tienes que explicar. Precisamente yo, porque yo salgo a la calle y no existo para ellas, te puedo decir que esa misma chica para la que no existo, tú la dejas conmigo, no sé, en una clase de teatro, en una clase de doblaje, en donde te dé la gana. Déjala conmigo. Media hora, una hora, dos horas, un día. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Y no porque empiece a... O sea, aunque yo no supiera, aunque yo no pudiera decir a qué me dedico, aunque esos temas estuvieran completamente prohibidos, decir, no, mira, es que soy una persona que ya tiene cierto éxito, que ha logrado ciertas cosas, que tengo gente que me sigue, que soy un líder. No, 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 no. Solo con mi personalidad, si tú me encierras con ella y con otros maromos incluso, y no podemos hablar de ciertos temas como, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Ella, minuto tras minuto tras minuto, se va a sentir más y más y más atraída hacia mí. ¿Por qué? Porque tengo desarrolladas ciertas características emocionales que poco a poco le van a ir subcomunicando que yo soy un tipo de hombre. Y eso, hay gente que incluso estaba haciendo pajas mentales, ¿no? Pero eso sigue siendo superficial, porque claro, estamos hablando de recursos. Tío, al final lo que te estoy diciendo es, tú y yo no podemos elegir lo que nos atrae más allá de lo superficial. A veces sí que es verdad que ciertos rasgos emocionales pueden hacer que nos sintamos un poquito más atraídos físicamente, pero un poquito, y es por nuestro lado femenino, precisamente. Pero te dije claramente, nuestro lado masculino, no. Tú ves aquí a una chica que está para comérsela, y ves a otra que es el freno a la lujuria, y no quiero dar más detalles, y está claro cuál te va a atraer. Y esa chica la podrá cagar contigo para una relación, la podrá cagar para muchas cosas, pero si eres un hombre con mucha experiencia, pues seguramente vas a decir, ya, pero le seguiría haciendo el favor a esta, no a la otra. O sea, para un rato, para un chiquichiqui, te vas a seguir sintiendo atraído. Y si no fuera así, no tendría ningún sentido que el mercado del no por, por ejemplo, la industria del no por, principalmente los que pagan por la paginita azul, por el no por, por todo esto, los que están detrás como ejércitos, toda esta gente, ¿qué tienen entre las piernas? Porque son o maromos heterosexuales, o maromos homosexuales. Pero son maromos, las mujeres no pagan por esas cosas. Y de hecho, si sales a la calle, aunque seas un maromazo, que midas dos metros, que tengas esa cara, esos rasgos, que tengas la edad perfecta, todo perfecto. Si sales a la calle y simplemente les preguntas a las chicas, oye, es que me apetece hacer chiquichiqui contigo. Simplemente eso, simplemente eso. Te puedo decir que nueve de cada diez te van a mandar a defecar. Nueve de cada diez. Evidentemente ahí influye mucho también en la comunicación no verbal, como lo digas, la confianza, la mirada a los ojos. Pero ya de entrada estás trasladando un principio básico, que es que estás activando su FF, no estás conectando con ella, no estás demostrando calibraje social. Y sí, habrá chicas que te dirán, oye, joder, si eres Brad Pitt, pues me voy ya contigo. Por cierto, a Brad Pitt también lo han dejado, a Brad Pitt también, ¿vale? O sea, estas cosas, mira a tu alrededor. Es que si todo fuera tan simple, como hombre no la podrías cagar. Y como hombre la puedes cagar. Por muy guapo que seas, la puedes seguir cagando. Y por muy no guapo que seas, puedes seguir haciendo cosas para ganar puntos. Evidentemente, lo externo es un factor. Por supuesto que sí. Y por supuesto que es un filtro inicial. Pero la mujer tiene la capacidad, la capacidad de ir más allá de ese filtro. La mujer tiene la capacidad de poco a poco ser hackeada por otras cualidades que son más internas, que no saltan a la vista, que solamente se pueden descubrir interactuando con la otra persona, viendo cómo se comporta, observándola. No solamente viendo una puta página de Instagram o en un momento en la discoteca, aquel maromazo que es el que más llama la atención. No. Hay otras cualidades. Me viene a la mente Ulises, Ulises de la Odisea, ya te hablaré porque es un crack muy interesante para estos temas. Pero hay otras cualidades. Y tú puedes desarrollar esas cualidades. Pero claro, si estás todo el rato defendiéndote, si estás todo el rato en el equipo hombre, si estás todo el rato de no, mujeres malas, mujeres malas, ay, me pica, es que encima de que me están tratando mal, encima de que tal, y viene Mario y me dice que encima yo soy más superficial. Joder. Es una buena noticia que tú y yo seamos, desde el punto de vista de la atracción, más superficiales que una mujer. Que nos baste una foto, que nos baste un olor, que nos baste verle y decir, vale, ya entra, ya. No, pero es que las mujeres quieren más perfectos... Sí, sí, es que ellas son hipergámicas. Yo lo que te estoy diciendo es, nuestro trabajo es llevarla por un camino para que su hipergamia no se quede solo en ciertos rasgos superficiales. Depende. Si tú a lo mejor superficialmente eres un super malomazo y luego ahora te conocen, no tanto, pues al revés. Seguramente te convenga llevarla por esos caminos más superficiales. Pero si eres un hombre que más parecido a mí tienes, has desarrollado, has forjado cierto atractivo emocional, pues tu trabajo y el mío es llevarla por esos senderos para que cada vez pese más nuestro atractivo emocional. Y tú como mujer, porque también te hablo a ti, tu trabajo es abrir tu abanico, abrir tus opciones, tener más libertad, más capacidad para elegir. Y vas a tener más capacidad para elegir si te reconcilias con ese superpoder que es sentirte atraída por rasgos emocionales. Cosa que no podemos hacer los hombres y que es verdad que muchas mujeres en la sociedad actual lo tenéis como capado y por eso yo soy el primero que te dice que el enemigo puede ser todo este tema de Instagram, todo este tema que no solamente alimenta la hipergamia femenina, sino que lo hace desde una perspectiva míope porque les pone así, no les deja utilizar el resto de sus sentidos. Las mujeres tienen muchas más neuronas espejo que nosotros, pero todo esto al final lo que hace es que ellas que tienen la capacidad, te puse la analogía de volar y de moverse por la estratosfera emocional, pues que les hacen así con las alas y entonces son como gaviotas que van andando. Vuelve a ver el vídeo, ¿vale? Vuelve a ver el vídeo. Ya gente ofendida. Por cierto, hay un poema espectacular y una película que te recomiendo que veas, que es El lado oscuro del corazón, que además esa poesía y el lenguaje no verbal, quiero que lo veas, jamás le perdonaría a una mujer que no supiera volar. Muchos de vosotros sé que lo habéis visto. En Nacional NK me imagino que lo habréis visto casi todos porque la he recomendado. Si no toca volver a recomendarla, El lado oscuro del corazón. Espectacular. Y ahí vas a entender muchas cosas porque tienen todo que ver con lo que te estoy diciendo, pero al final tu trabajo es ese. Venga, vamos a hacer que vueles. Y tu trabajo como mujer es, oye, que tengo alas, que resulta que no estoy tan limitada como yo pensaba, que a lo mejor ese hombre de ahí me puede hacer mucho más feliz y me puedo sentir mucho más atraída de lo que yo creo ahora, de lo que me ha dicho la sociedad que me puedo sentir, de lo que me ha dicho la programación para masas que me puedo sentir, si le doy una oportunidad es simplemente para interactuar un poco con él, porque a lo mejor me sorprende. A lo mejor resulta que es mucho más maromazo que ese otro que me ha dado más la atención. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa? Que muchos comentarios de personas que no siguen esta filosofía, que simplemente ven vídeos como pueden ver cualquier otra cosa. Muchos comentarios son, ay, ay. Y no quieren que yo les cambie la puta vida. Lo que quieren es que yo les diga lo que quieren oír. Quieren seguir en ese túnel. Han visto vídeos que les han dicho, las mujeres son hipergamas, las mujeres son menos, son más superficiales, las mujeres son de lo peor, de lo peor. La mujer es infiel, la mujer... Que muchas de esas cosas tienen cierta base, pero no son objetivas. ¿Por qué? Porque al final mucha de esta gente se dedica, se dedica a decirte lo que tú quieres oír. Pero yo no me dedico a eso. Por lo tanto, si estás aquí, estás en el canal equivocado y alguno dirá, pero Mario, pero tú no necesitas seguidores. Mira, si yo me dedicara a simplemente tener seguidores, pues no habría dejado de lado, como de momento tengo muerto de risa, mi canal con más de 3 millones de suscriptores, que era una condenada bomba. Y la única razón por la que lo he dejado ahora mismo, que lo tengo ahí en stand-by, lo tengo en coma, digamos, que a lo mejor algún día me da por resucitarlo, pero lo tengo muy, muy, muy abandonado. Un canal de más de 3 millones de suscriptores. Míralo. Mario Luna Netkaizen, ¿vale? O sea, todo demostrado, todo con hechos, todo documentado. Y lo tengo ahí por la sencilla razón de que para atender a ese canal, que ojo, me lo paso muy bien, pero me absorbe tanto que no me deja suficiente tiempo para cambiar tu vida, para cambiar tu condenada vida. Porque yo vivo de eso. Mi modelo de negocio no es decirte lo que tú quieres oír. No es que tú te reconfortes y consolarte y decir, fíjate qué malas son, ay, 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 qué hipergámicas, qué superficiales. No. Ese no es mi modelo de negocio. Me parece un modelo de negocio súper respetable. Simplemente da la casualidad de que no es mi modelo de negocio. Mi puto modelo de negocio es cambiarte la vida. Y eso requiere una actitud diferente. Y por eso este canal, este experimento, me llama tanto la atención porque me hago los vídeos con la punta del nepe. Porque hago así, me pongo delante de la cámara, no hago ni un solo corte, hago el título así, hago la carátula así en un momento, todo desde el móvil. No me complico la vida y me consume muy poco, muy poco, muy poco tiempo, muy poco foco. Y además es muy sinérgico y puedo dedicar todo ese resto del tiempo a mejorar los cursos, a caicenear Nación ECA, a ayudar a la gente que de verdad estáis aquí porque queréis cambiar vuestra vida. Sois una minoría, pero este proyecto se nutre de esa minoría porque al final esa minoría luego llega más lejos en la vida, luego mejora su capacidad adquisitiva más, luego son mejores clientes, luego es gente que te da mejor imagen. Porque yo prefiero tener seguidores que son unos putos sobrados, unos putos cracks y tener mujerazas como tenemos en Nación ECA, que muchos de estos que te dicen no quieres oír, mucho bla, bla, bla. Pero si te invitan a una comunidad, es más comunidad de, ay, vamos a consolarnos tal y cual. No, no. Yo te invito a una comunidad donde vas a conocer mujeres como no hay en ninguna otra. Y no es una comunidad, es una universidad además donde estamos todos formándonos, que yo lo sé, los que estáis dentro y además no paramos de crecer, pese a que lo estamos haciendo de una forma tan selectiva, tan hipergámica, pese a que estamos persiguiendo siempre la calidad y poniendo filtros y diciendo, no, no, vamos poco a poco, no queremos suscripciones mensuales, por ejemplo, aunque se vendían como putos churros. No, no, no. Aquí queremos gente muy comprometida, queremos a los adecuados, aunque crezcamos más despacito y aún así está imparable. ¿Por qué? Porque hay suficiente gente que quiere cambiar su vida para que los que de verdad nos dedicamos profesionalmente, desde hace décadas, a cambiar la vida de la gente, nos podamos dedicar a esto y podamos crecer y podamos arrasar. Y ahora mismo mi proyecto está más bestia que nunca. Estoy facturando más que nunca. Estoy cambiando más vidas que nunca. ¿Por qué? Porque se puede. Y porque pese a todo, en este canal hay más gente que quiere cambiar su vida que en otros canales. Por lo tanto, os felicito. Aunque no estés en la CNK, te felicito igualmente. ¿Vale? Seguramente, si has llegado hasta aquí, seguramente es porque eres de los que quiere cambiar su vida. Pero no obstante, incluso en este canal, que mola mucho más que el resto, incluso en este canal, pues hay más gente que ve vídeos, que no son seguidores de verdad. Y que, por lo tanto, yo pues no sé qué hacen aquí, porque si quieren opinar, tienen muchísimos canales para opinar. Si quieren que les digan o quieren oír, tienen muchísimos canales que les van a decir eso, porque es su modelo de negocio, súper respetable. Pero aquí, el modelo es otro. Yo me dedico a cambiar tu vida. Tu éxito es mi éxito. Si tú mejoras como un hijo de puta, luego la gente te ve, luego tú hablas, y a mí viene más gente, y además viene gente con ganas de cambiar su vida. Y es muy bonito, y es muy satisfactorio, y yo a estas alturas de la película no voy a cambiar el modelo. Y no te voy a empezar a decir lo que algunos quieren oír, porque se han metido en no sé qué cámaras de eco. No, aquí somos condenados científicos. Y tú me puedes decir, me puedes decir que las mujeres, pues que son más emocionales, o que ellas tienen lógica retroactiva, o que les afecta la preselección, y a ti al contrario. No puedes decir todo eso. Pero no me puedes decir que las mujeres son más superficiales, perdón, sí, que son más superficiales que nosotros, desde el punto de vista de la atracción, porque es absolutamente falso. Porque una mujer puede hacer así como un termómetro, puede subir, puede bajar, eso sí me lo puedes decir, me puedes decir, es muy cambiante. Una mujer es más voluptuosa, lo que tú quieras. Se deja llevar por las emociones, muy bien, todo eso te lo compro. Pero no me puedes decir que son más superficiales, porque toca meterse con la mujer, y toca demonizar a la mujer, y toca decir que la mujer es la culpable de todos los males, y que no sé qué, y que Tinder, y que no sé cuántos. Todos estos temas los abordamos aquí. La diferencia es que yo te digo, sí, el 10% de maromos en Tinder se iba al 90%. Vamos a ver cómo lo hackeamos. Esa es la diferencia. La diferencia es que, primero, nosotros vemos la realidad, segundo, vemos por qué la realidad es así, y tercero, la hackeamos. Toda esta gente que a ti te ha alimentado de este rollo no hace eso. Lo que hacen es decirte lo que quieres oír, lo que hacen es que te desahogues emocionalmente, que puedas demonizar algo, y ya está. Entonces, yo te pregunto, ¿qué haces aquí? Porque tú te crees que a lo mejor te necesito, porque YouTube o no sé qué, no, 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 no funciona así, amigo. O sea, no, de verdad te lo digo, no, no es psicología inversa, es que no funciona así. Es que incluso ya hoy en día muchos expertos, mira lo que dice Romuald Alfonso, por ejemplo, muchos expertos ya incluso en el algoritmo de YouTube, dicen, mira, es mejor tener una audiencia de gente que de verdad está metida en lo que tú haces, porque va a ver tu contenido un día, otro día, otro día, va a ser fiel, no va a marear al algoritmo. Si simplemente vas a pegar pelotazos y hacer cosas que suenen y no sé qué, pues un día te van a ver estos, pero luego otro no te van a ver, luego el algoritmo te va a ir abandonando. Es decir, que es que ni siquiera desde el punto de vista del crecimiento, y de esto hablaremos, por ejemplo, en Presencia Audiovisual, en el curso de Presencia Audiovisual de Nación Eka, a los que os interese vamos a hablar de esto, porque además tengo una idea muy chula y os quiero preguntar la opinión, porque veo que muchos de vosotros estáis aprendiendo a ser igual o más cracks que yo delante de la condenada cámara, así que tengo una idea, recordádmelo en Nación Eka que hablemos de esto. Pero lo que te quiero decir es que incluso desde el punto de vista ya de los algoritmos y tal, no es como pensáis. Entonces, es un momento en el que si alguien que ha visto esto se ha sentido ofendido, que haga sí, que desactive todas las notificaciones, que no abra estos vídeos, porque aquí yo jamás te voy a decir lo que quieres oír. Puedo jugar, puedo hacer experimentos, te puedo meter a lo mejor una miniatura que llame la atención o ponerte en una frase algo a ver cómo reaccionas, pero luego en el contenido, cuando empecemos a hablar, yo te voy a decir de verdad las cosas como son y cómo puedes cambiar tu puta vida. Yo no voy a estar aquí diciéndote lo que quieres oír, entonces no perdamos el tiempo. Si hacemos una limpieza, pues hacemos una limpieza. No me importa. Este canal va a seguir creciendo, bueno, ya hablaremos porque está el tema de la censura, de eso ya hablaremos, pero este proyecto, el NetKaizen, ¿vale? El NetKaizen está imparable. ¿Y por qué está imparable? Porque vosotros, aquellos que estéis cambiando vuestra vida, estáis imparables. Y eso es lo que os quiero agradecer y por eso te digo que aunque este vídeo se titule, si estás viendo este vídeo vas a fracasar, hay que decir, si estás viendo este vídeo vas a fracasar probablemente. Pero si eres un seguidor mío, si abrazas el NetKaizen porque sabes que solo se vive dos veces, no estás dispuesto a despediciar la segunda, probablemente te vas a comer el mundo con patatas. Stop recording.